¿Me va a ayudar a la prueba? No ¡Ay, me enmayo! ¿Me quiere comprar una rifa? No te puedo decir que día de hoy ¿Por qué? La profe va a creer que nos copiamos Bueno, saquen una hoja ¿Los hijos son errores en la vida? Los hijos son bendiciones Ah, no sé, mi vecina tiene como 5 bendiciones de diferentes santos San Calienta, le decimos en el barrio Bueno, saquen una hoja Me gusta una chica y de grande me gustaría casarme con ella, pero no puedo ¿Por qué? Porque no está permitido el matrimonio entre parientes En mi barrio hay mucha pobreza La gente se come los árboles Ayer mi vecina le decía Dame palito Rogelio Dame palito Rogelio Marco está enamorado Pero no se anima a decirle a la novia que le ama Porque no tiene los huevos suficientes Le falta un huevo para la O ¿Tiene un huevo usted, profe? No es que sea chismoso Pero en el barrio hay un hombre que es visco de un lado Re malvado, eh Y en el barrio le decimos malvavisco ¿Qué le hubiese gustado ser aparte de profesora? Me hubiese gustado ser adivina Y bueno, sacate tu ropa ¿Vos me estás queriendo hacer un bebé, Varela? ¡Felicidades! ¡Estás adivinando! Varela, sentate ¿Para qué me voy a sentar si a ella no le importa cómo me siento? ¡Felicidades!